En dos años he entrevistado al menos a una treintena de micros y pequeños empresarios, la mayoría amenazados en algún momento por grupos delictivos. Desde el 9 de marzo de 2012, cuando comenzó la tregua entre pandillas, muchos de ellos esperaban una reducción de las extorsiones. Yo le pregunté al muchacho que por qué me pedía los puestos y él me dijo que porque yo vivía en una zona contraria a ellos. Usted se me va, me dijo, de aquí, porque si yo la hallo otra vez aquí, me dijo, le van a llover los plomazos. Jamás se dijo que esta acción que emprendíamos era la solución al problema de la violencia en El Salvador. Mijango se comprometió, por medio de un espacio para denuncias, a mediar con las pandillas para reducir los casos. Y las cifras policiales muestran que lo que ha disminuido son las denuncias. En 2011 se reportaron 3.296. En 2012, 2.937. Para 2013, 2.700 denuncias. Pero las voces de los empresarios son otra realidad. La última encuesta del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, en donde participaron 585 comerciantes, muestra que en los últimos tres meses, al menos el 87% fueron extorsionados. Hay ciertos municipios, cantones y cacerillos, que están siendo controlados por estructuras de las pandillas. Solo la mitad de las víctimas, un 42%, denunció la extorsión. La poca confianza a las autoridades sigue siendo el impedimento para muchos. Nuestros agremiados tienen temor de denunciar, porque posiblemente en esto pueda haber algún nivel de comunicación de las autoridades, de la policía local, con la estructura delincuencial que los pueda estar extorsionando. Confirma que las MIPIMES cancelan 200 millones de dólares en pago de extorsiones y seguridad. Anteriormente, esta gremial informó que cierran entre dos y tres negocios al mes por la inseguridad. Según la Unidad Antiextorsiones, el 90% de las exigencias de dinero son de parte de las pandillas. Con la plata, algunos delincuentes estarían ingresando al mundo de los pequeños negocios y según la policía, entre los microempresarios, habría infiltración de las malas. Entonces, estos malos empresarios se encargan de generar la desconfianza y hacer ver de que la policía no es fiable. Pudiera ser que existan infiltrados, recuerde... Mientras el debate está abierto, en todo caso, reducir las extorsiones no dependería exclusivamente de un pacto entre pandillas, si se analiza el informe Seguridad Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay que generar alternativas. Según la investigación, los ingresos que generan estos delitos en América Latina son atractivos para quienes están desempleados. El ingreso promedio que obtiene un delincuente común es tres veces superior en algunos casos a los salarios mínimos que se pagan en nuestros países. Por la vía que hemos abierto se puede atacar otro tipo de delitos como los robos, como los hurtos, como los secuestros, como las extorsiones, etc. El problema es que ya eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Estado. Mañana, la tregua y la ley de proscripción de pandillas coexisten. ¿Dónde están los límites? No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.